¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, voy a comprobar un momento Porque no sé, seguro si es el quinto Ya sé que no tiene importancia, pero bueno, sin más Sí, este es el quinto El otro día hicimos el cuarto, con lo que este es el quinto Perfecto, pues nada, voy a Voy a continuar con esto Voy a intentar darle caña Para adelantar bastante Voy a ver si podemos terminar la parte de los brazos Mejorar un poco esta parte inferior Igual le hago un pequeño cinturón Voy a bajar un poquito esto Y le voy a hacer un pequeño cinturón Y así lo tenemos hasta el cinturón hecho Aunque el cinturón sea muy blocking Simplemente para encajar como hasta el cinturón Y eso Y creo que esto ya está Vale, igual nos meteríamos con la cabeza A ver si podemos terminar con el brazo Y con el cinturón, y empezamos con la cabeza Sí, me gustaría hacerlo así Entonces Pues Pues nada Yo creo que ya está Vale, perfecto Pues nada Juan Sergio, Raúl está modelando Dile que se ponga a esculpir Venga Raúl, tío Venga A esculpir Está modelando ¿Qué está modelando? No ¿Qué andas modelando, tío? Quiero modelar Ay, Dios Muy bien, muy bien Se ve todo bien, ¿no? Que yo estoy aquí Vale, sí, yo creo que sí Vale, todo está bien Todo está bien Vale Pues Yo creo que vamos con el brazo Esto también Estuve mirando un poco las fotos del brazo Y es un poquito más hacia adentro esto Esta parte de aquí es un poquito más hacia adentro Eso es Ahí Tirando más por ahí Hay que pulir el brazo, sí Sí Sí, está sin hacer el brazo todavía Falta por pulir Sin hacer Vale Entonces Ok Esto se hace así Perfecto Más o menos Estoy mirando la imagen Más o menos Yo creo que andaría por ahí Vale Y así Vale, luego ya iremos Terminando lo mejor Vale Vale, más o menos Y aquí dentro Creo Vale El brazo tiene como una especie de Goma Y La parte de adelante Una especie de cuero Bueno Voy a hacer la parte de abajo primero Voy a hacer la parte de abajo primero Esta de aquí Porque no me gusta Siempre que hago bustos y así No me gusta esta Como suele quedar Esta parte O sea, cuando se corta Se desproporciona un poco O se me desproporciona un poco Porque no No consigo ver la figura entera, ¿no? Entonces No me suele gustar Dejarlo tal cual Vale Así Voy a coger toda esta parte Ahí se me ha quedado sin coger esta parte Ahora sí Ahora sí, ¿no? Vale, hay que Hay que enmascarar esta también A ver Un momento Así Y enmascaramos toda esta Y no se debería mover esto No se debería A ver Vale, ahora sí Eso es ¿Qué tal, Jesús? Tío Buenas Joder Ya Siempre Si no hay una parte Hay otra Ahí estamos Ahora sí, ¿no? Sí Ya está Ahora sí Vale Entonces Bajo un poco esto Así Perfecto Voy a sacar un poco hacia adelante Esta parte de aquí Que me ha quedado muy redondita A ver Estoy mirando un poco esa parte externa Para guiarme Va, perfecto A ver Mejor Mejor Ahí va un poquito mejor Me gusta más Muy bien ¿Qué ha pasado? A ver, un momento Uy He visto por aquí Joder Raúl He visto la suscripción Y no me ha sonado Y tenía el Apagado el altavoz No me has dado, tío El esto No me has dado susto esta vez Habrá encendido Pero Voy a bajar un poco de volumen Por si hay siguientes Esto Vale Pero muchas gracias, tío Muchas gracias He visto ahí Y digo Uy, qué raro que me ha sonado Hostia, macho Siete meses, eh Muchas gracias, tío ¿Por qué el efecto Causa efecto Causa efecto Porque la causa de efecto Causa efecto Es a su vez Causa y efecto Ay, Dios Ahora sí Ahora sí Legendario Muchas gracias Por la suscripción Había bajado un poquito De volumen Pero muchas gracias Ay, Dios Eh, Gersalem Un saludito Que con todo este lío Se me ha saltado el chat Y un saludito Y muchas gracias Por andar aquí Como todos vosotros Eh, en este momento Soy Rosa Ah, perdón Es que estoy Eh, soy Daltónico Eh, soy Rosa Buah, madre mía Chistaco Chistaco Ay, Dios Eh, está Que es que se han saltado Todos los comentarios Ya no sé ni dónde estoy Tienes que poner el bot Que te los lea Ah, sí Joder Lo vi el otro día En un directo Y mencionaron Que era un bot Y no tengo ni idea O sea, lo descubrí el otro día O sea, no sabía Ni que existía ese bot Sé que había gente Con bits Que podía No sé cómo poner Comentarios No tengo ni idea Pero Pero sí Tengo que ponerlo, tío O sea, tengo que ponerlo A ver si ya termino Todas las movidas que tengo Y me pongo aquí A A esto A A mejorar El El Twitch O sea Bueno, mejorar Meter esos bots Y tal Estaría guay Eh, gracias por el Por el baile Disléxicos También somos persianas Por el 2020 Pajamas ¿Qué es eso, tío? Gracias por el baile Por el Raúl, tío ¿Qué es ese icono? No, no entiendo el icono Bitch Vaporú Madre mía Ya empezamos con los chistes malos, tío Ya está, eh Ya está Ya está A ver Para que lo hacen los chicos En lugar de las prácticas Ya te digo Ya te digo Aquí poniendo chistes En vez de estar trabajando Es que Dice Alfonso Que no ha estudiado Y que pregunta Que entra No ha estudiado Y pregunta ¿Qué entra para mañana? Para mañana Eh No ha estudiado Nada, si queréis Preparar una pregunta Ya sabéis Por Discord Me hacéis la pregunta Y eso Y poco más Tampoco hay mucho Que hacer En ese sentido Yo que sé Ya estaba así Cuando llegué Consulta, Sergio Cuando convierte En el modo imposante Y cuando convierte En el pasado Bien Yo A ver Gershalem Yo tengo como una Digamos Como una norma Bueno Una norma Que se puede romper En cualquier momento Pero me refiero que Cuando la pose Es muy exagerada Se rompe La pose T Muy rápido ¿Vale? O sea Muy al principio Y cuando La pose La pose final Es como una pose Muy sencilla O sea Que no hay mucho movimiento Trabajo más la pose T O sea Entonces Diría que La primera Se corta el posado En el 10-20% Del modelo Más o menos Y el otro Pues en el 60-70% Por ahí Se puede romper Si es una pose Muy sencilla O cerrar los brazos O cosas de esas Ya se puede hacer Mucho más adelante Entonces Yo tengo un poco Esa norma Pero bueno Eso se puede romper Y se puede Modificar Vamos Lo que quieras Vale Hacemos así Un poquito Sacamos aquí Un poquito Eso es Genial Y ahora vamos a sacar Esta pieza Un poquito Porque se nos ha quedado Igual que la otra Un poco Redondeada Vale Ahora Me gusta un poco más Me gusta A little More Vale Más o menos El blocking ahí Ya que encajadito A ver Cómo voy a la parte Atrás Vale Más o menos Más o menos Es así Esto igual Un poquito Más abajo Este un poquito Más abajo Así Así Más o menos Vale Ehm Vale Perfecto Pues ya está Vamos a continuar Con esto Lo primero que voy a hacer Igual es en el brazo Esta parte de aquí Y la parte interna Que son como dos piezas Diferentes Espera Espera Que ahora que estoy viendo Es que esto no llega hasta aquí Es que tengo dos imágenes Muy malas Y estoy ahí como Intentando Adivinar que Que pasa Sino que esto llega hasta el fondo Eso es Se mete debajo de esto Ahí Vale Más o menos así Se mete debajo de eso Ahí estamos Vale Perfecto Y esto es como todo plano Más o menos Digo más o menos Porque tampoco es plano del todo Pero Es más o menos plano Vale Ok Ehm Más cosas Ah Habrá que bajar esto también Un poquito Ya que Ya que lo hemos Lo hemos bajado todo Pues vamos a bajar esto también Así Voy a hacer una máscara Más o menos por aquí Así Y venga Aplastarlo Ahí está Más o menos Genial 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 Muy bien Vale Ahora me gusta un poquito más Sí Me gusta un poco más Como ha quedado Desde atrás También me gusta Un poquito más Como ha quedado Aunque esto es un poco más abajo Ahora que estoy viendo Esto estaría un poquito más abajo Sí Sería más por ahí Eso es Y entonces esto Por consiguiente Es un poco más abajo también Ahí estamos Así Y esto también un poquito Un pelín más abajo Ahí estamos Ok 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 Vale Ya va cogiendo forma esto Ya va cogiendo forma esto Muy bien Una madre Muchas gracias por el follow Las rosas son rojas El limón escuece No sé rimar Almendras Pienso que para un personaje De videojuegos ¿Cuántos polis más o menos? Buah Ahora Con la nueva generación Y más con un real 5 Eso subirá Vamos O sea Subirá Y depende mucho De la plataforma Depende mucho De El tipo de juego Depende mucho Por ejemplo Si No es lo mismo Estoy jugando a dos juegos Ahora El de Cyberpunk Y el Litter Nightmare O sea Y uno Pues tendrá Yo que sé No sé 5.000 polis uno Y el otro Que tendrá 80.000 90.000 No lo sé Estoy hablando a ojo ahí Pero Entre 60.000 80.000 No sé cuánto tendrá Pero vamos Bastante más Entonces depende mucho Del proyecto Cada proyecto Tiene un poligonaje Concreto Pero Pero vamos Que andará por ahí En Trees Yo creo recordar Que Uncharted 4 Por ejemplo Creo recordar Que dijeron 120 Trees El personaje O sea Nathan Drake Si Creo recordar Estoy hablando un poco De memoria De una entrevista Que hicieron ahí Y tal 100K Más o menos Si 100K Pero Trees No polis Vale 100 120 Incluso igual 140 Pero esto se multiplicará Seguramente En esto Cuando venga Un Real 5 Con la nueva generación Y todas esas cosas Eso se multiplicará Yo creo Porque es que ya Un Real 5 No te pone Ninguna limitación En cuanto a poligonaje Ni nada Bueno Supuestamente Pero Ya se verá luego Si Cuánto es de real Eso Es que un proc Tiene casi 10.000 Depende de que prop O sea Si Si es un Yo que sé Si es una espada sencilla Tiene que tener muchos menos Muchísimos menos Si es algo muy complejo Un arma con Distintas piezas y tal Pues igual Si que puede tener Si Pero Pero depende mucho de esto Depende mucho de De que sea Ese prop Vale Voy a hacer el Cinturón Vale Voy a hacer un prop Del cinturón O sea No voy a hacer el cinturón entero Porque el render Va a ser Hasta aquí Más o menos Vale Entonces El cinturón Simplemente va a ser Un prop Que va a estar aquí Como simplemente Cortando Vale Antes de nada Vamos a quitar esto También Esto Quitar esto Siempre nos ayuda A dejar la forma Un poco más Un poco mejor Vale Así Y luego Voy a hacer Con cuadrados Con cubos Voy a hacer ¿Dónde dejé yo Lo de los Joder Ahora Que me ocurre yo Dónde dejé esto Aquí Aquí está Vale Lo de sacar cubos simples Se hace así Un poquito Un poco más alto Y esto Lo ponemos aquí Simétricamente Atrás y adelante Y para casa Así Vale Lo ponemos así Miran a well Genial Esto ya digo Simplemente es como Como un bloquine No es Por aquí tiene Tiene como dos Aquí adelante Así Más o menos Ahí Más o menos Muy bien Y tiene otros dos Me parece Aquí En el costado Así tiene otros dos Más pequeñitos Son más pequeñitos Así que lo hacemos Un poquito más pequeño Eso es Y luego tiene como un cilindro Aquí En la parte de ahí Bueno También voy a hacer una cosa Que es Ay Y también Tengo que multiplicar este Este de aquí Hay que multiplicarlo Vale Eh Así Ok Así Perfecto En la mitad Por ahí anda Vale Y a ver si con el mirror A google A ver si lo hace bien Ah Bastante bien Perfecto Vale Ese sería por ahí Eh Tendríamos que introducir aquí Un cilindro Vamos a introducir aquí Un cilindro Ya digo Esto lo estoy haciendo En plan ¿Dónde está? Ahí En plan para Para que me dé El aspecto Un poco de De cinturón Y todas estas movidas Pero Como el render Será solamente La parte superior Pues Ya digo No va a afectar A lo demás Así Por ahí Andaría Esto un poquito Más abajo Así Un poquito Más pequeño Ahí Eso es Juntamos Con la parte De arriba Mesh down Ok Bajamos un poquito Todo Así Vale Y ahora lo voy a hacer Un poquito más grande Todo Vale Igual que el cinturón También lo voy a hacer Un poquito más grande Ahí Vale Eh Y en la parte frontal En la parte frontal Eh Te sigo desde hace tiempo En Youtube He aprendido muchas cosas Me alegro muchísimo De verdad Me alegro muchísimo Que te hayan servido los vídeos Y tal Para aprender un poquito Me alegro mucho Esa gente Enseña la moto de Cyberpunk Porfa Joder Lo tengo metido ahí Lo tengo metido en la caja Está guapísimo Está muy muy guapa O sea La figura La edición completa Está muy muy guapa Si la podéis pillar Es cara Es cara Para ser una edición de esas Pero Pero como viene Empacado Para mi es la mejor edición Coleccionista que tengo O sea O una de las mejores Es increíble Muchas gracias GoDead Por G3 GoDead Por el follow Hace cuánto no hacías stream Dice Antes de ayer Antes de ayer dice Ya está subido el vídeo De antes de ayer A Youtube Por si lo queréis ver ¿Cómo estás amigo? Buenas Muy buenas ¿Qué tal estás? Pues muy bien Aquí andamos Con el Con el Batman Con el Batman Siguiendo un poquito A ver si Si conseguimos Avanzar Tengo muchos proyectos Algunos De estos O sea De estos que Hago por hobby O por hacer un poco Por folio Y tal Y voy a terminarlo Todo en En Twitch Voy a intentar Terminarlos Por lo menos Así para que Los podáis ver Todos Voy a intentar Luego a ver si Si lo consigo Pero por lo menos Intentar Lo voy a intentar Vale Entonces ahí tenemos Perfecto Simplemente le voy a dar Un poco la forma que tiene Que es un poco Estos Un extrude aquí Si es Es como Si tuviese Un extrude por aquí Vale Vamos a hacerle un Q-Mesh Así un poquito Ahora cogemos Todo esto Lo sacamos Un poquito Para afuera Así Más o menos Y esto Lo metemos un poco Para adentro Así Tiene Tiene una cosa Tal que así Más o menos Vale Y esto Lo hacemos Para el otro lado A ver Un momentito Así Más o menos Va Perfecto Vale Ahora que estoy viendo Por ejemplo Esta parte de aquí Está un poquito Más metida Así Esta también Está un poquito Más metida Así También esta parte Es un poco más grande Un poco más larga Así Vale Y esta también Igual metemos un poquito Así Así Ahí está Vale Y un poquito más fino Vale Que me ha quedado Un poco gordito Todo Ya sé que no me importa De esta forma Porque simplemente Es como un blocking Pero Por lo menos Vamos a respetar un poco Así Vale Más o menos Bueno Ya sé que esto No es simétrico Cualquiera que vea esto No es simétrico Esta parte de aquí Pero bueno Me da un poco igual Es simplemente como Un pequeño ejemplo De lo que De lo que sería esto Un poquito más ahí Vale Este también Un poquito más Así Vale Vale Más o menos Ahí está Ay Qué rabia me da Que haga eso Eso es Vale Y esto más abajo Vale Y esto también Un pelín más abajo Esta parte central Vale Bueno Tampoco me va a complicar Mucho más Con esto Ya digo Que no se va a ver Así que simplemente Es como Como un mega Blocking Ahí está Eh Joder Qué tos Muy bien Pues vámonos ya A la parte de A ver dónde podemos ir Vale Esta parte Yo creo que sí Sí Vamos a ir con esta parte Justo debajo Del sobaco Sí Sí Todo esto es más o menos Igual Venga Vamos con esta parte Sí Con la de abajo Del sobaco Creo que es la más La más importante Ahora mismo Ah Vale 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 Estoy viendo Estoy viendo Y creo que es todo Alrededor así A ver si Si tengo Ah no Aquí dentro No Vale Ya estoy entendiendo Como existe un poco Vale Entonces Lo primero que voy a hacer Es duplicar El cuerpo Entero Aquí me falta Una pieza También Ah no Es todo el mismo Es toda la misma pieza Aquí Sí Sí Es toda la misma pieza Vale Entonces Vamos a coger esto Voy a duplicar Por cierto Esto que es Ah El cinturón Pues venga Vamos a Vamos a juntar Todo esto del cinturón Vale Vamos a meterlo Por hacer Porque al final es Es un esto Es un elemento que 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 no vamos a hacer Así que Lo dejamos ahí Vale Y aquí Cogemos Esto Y duplicamos Esto mismo Vale Duplicamos Sobre todo Para Coger solo el brazo Bueno la parte de brazo Y también la parte de arriba Esta parte de aquí Hay que coger Así que vamos a coger También esa parte de arriba Este cacho De aquí Así A ver Sí eso es Más o menos ese cacho De ahí Vale La parte de atrás También pilla El cacho de abajo A ver Sí exactamente También pilla El cacho de abajo Entonces Hay que pillar También Este cacho de aquí Vale Aunque voy a aprovechar Para separar un poquito Esto así Vale Voy a intentar Aprovechar para separarlo Y luego ya lo juntaré De nuevo Vale Esa parte de ahí Eso es Suavizamos todo Vale Sobre todo Suavizamos Porque quiero Que se quede Una buena topología Ahí estamos Ahí estamos Eso es Perfecto Perfecto Genial Suavizamos todo Muy bien Eso es Eso es Perfecto Vale Parece que hemos perdido La forma Pero no Realmente Estamos haciendo Justo la forma Que está por debajo Vale Es como que La forma Que va por debajo Justo Vale Luego tiene Como una especie Vale Eso también Habrá que hacer Después Vale Vale Eso habrá que hacer Después Genial Pues vamos a coger Este cacho de aquí Que es el que nos importa Ahora mismo Todo este cacho de aquí Creo que atrás También ha pillado Ese cacho Si esta parte de aquí Esta parte de aquí Vale Perfecto Con esto ya Nos valdría ¿No? Si no me equivoco ¡Oy! Ahí nos ha comido un cacho Sí Aquí necesitamos un cacho más Aquí Eso es Eso es Y eso es Vale Borramos En este caso Yo le voy a dar Un Un fitness Bastante grande Simplemente para Ahí Para hacer un dynamics Ya sé que parece un desastre Esto Pero tranquilos Ah claro Espera un momentito Primero Así Eso es Eso es Ahí estamos Perfecto Perfecto Así ya podemos hacer dynamics Sin estropear El contorno Ni nada Buah Genial Buah Muy bien Muy bien Venga dynamics Pah Ya está Ya está Ahí está Ahí está ¿Veis? Como está todo bien Le hemos dado un grosorcito Eso se habrá unido O bueno Vamos a unirlo nosotros Manualmente O está cerrado esto A ver No Vamos a cerrar así Con el inflat Eso es Ya está Ahora está cerrado Perfecto Esto debería estar vacío Por dentro Eso es Está vacío por dentro Muy bien Pues nada Ahora tenemos que hacer Esta parte de dentro Uy va Espera un momentito ¿Qué ha pasado aquí? Eso Ushua Muchas gracias por la raid Joder Muchas gracias ¿Qué tal? Muy buenas Joder 35 personitas Muchas gracias Nachete Un saludito Meli ¿No hay alertas? Es que No tengo preparado nada de Twitch O sea Tengo las alertas básicas Y poco más O sea Ya lo siento Voy a poner las alertas Más adelante ¿Vale? Porque es que Tengo que tener tiempo Para configurar todo esto El El esto Todo el Twitch ¿No? Es que es bastante O sea Complejo Para los que saben Es muy simple Pero para mí Vamos Que no sé nada de Twitch Simplemente hacer stream Normal y corriente Pues bastante complejo Javier Pianedo Muy buenas Y muchas gracias Por el follow Te está quedando genial Muchas gracias Ushua Muchas gracias Eres un Jesucristo Muchas gracias Nachete Vale Pues vamos a hacer La parte de abajo Del brazo ¿Vale? Ojalá tuviese más sitio También Por cierto Voy a cambiar La interfaz Que estáis viendo Aquí Como el HUD Este Del directo Voy a cambiarlo Dentro de poco Así que seguramente Haré como un huequito Para poner las referencias Que estoy usando Por lo menos El personaje Que estoy haciendo Entonces Para que veáis un poco Lo que estoy viendo Yo también en la referencia Para que Para que sepáis ¿No? Porque a veces Estoy hablando De alguna referencia O lo que sea Y no estáis viendo Y evidentemente Pues es un poco extraño Entonces Vale Vamos a Dejar esto Lo mejor posible Que no atraviese Ni una parte ¿Vale? Intentar que esté Todo lo mejor posible Vale Ahí no se ve Perfecto Esto está Esto hay que ajustarlo Un poquito Genial Vale Y esto ajustaremos El sobaco Ajustaremos más tarde ¿Vale? Ahora mismo No me interesa Ajustar el sobaco ¿Ok? Muy bien Esto ya está Así Suavizamos esto Perfecto Genial Pues esto Es como una placa Que lleva por debajo De las placas Que lleva por encima O sea Es como una especie De traje Que va por debajo Y luego tiene Las placas superiores Entonces Primero vamos a hacer aquí Estas placas Que serían Básicamente son como Una raya horizontal Como estas de aquí Como estas de atrás O estas de aquí del costado Pues es un poco eso en el brazo Entonces Habrá que hacer como una retopo A todo esto Hasta aquí Hasta el sobaco Habrá que hacer una retopo Hacerle un corte O sea que duplicamos esta herramienta Así Le pegamos un cortecito a esto A ver Slice Con el slice por ejemplo Así Le pegamos un cortecito Por aquí me parece que es Más o menos Así A ver por detrás Si encaja justo No Por detrás Tiene que ser un poco más arriba Así que Más o menos por ahí Mira ¿Sabes lo que va a ser más fácil? Que haga una máscara ¿Vale? Hacemos una máscara Así Genial Ahí te queda bastante bien Y ahora Le hacemos Un group mask Y fuera Y así ya tenemos Ahí el grupo ¿Vale? Y aquí hacemos un poco Lo mismo de antes Así Un cortecito Perfecto Ahí está Bien 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 ¿Vale? Y ahora Mira un well Para que Los dos sean iguales ¿Vale? Y nos quedamos solo Con esta parte de aquí A esto le hacemos Un ZRM Muy bajo Para que Intentemos tener Como líneas horizontales A ver si podemos Conseguirlo Vale Perfecto Mira Todo en líneas horizontales Genial Vale Voy a intentar darle Un poquito a polish A ver si Pero sin darle A ver Voy a intentar enmascarar Este loop de aquí Mask Así Este Y este Por ejemplo Y a lo demás Le voy a dar un polish A ver Como queda Ahí Mucho mejor Mucho mejor Mucho más extendido todo ¿Vale? ¿Y cuántas líneas Tendría esto? Tendría Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea Más o menos Un cuadro más o menos Así que Hacemos con esto mismo ¿Vale? Y hacemos lo que hicimos El otro día Que creo que Funciona bastante bien En este caso Habrá que hacer Con escalas Pero bueno Vamos a insertar aquí Un Sloop Así Aquí otro Otro Así ¿Vale? Por todo Por todos sitios A ver Así Y como es algo circular Vamos a escalar Para que se agrande Un poquito ¿Vale? Entonces simplemente Cogemos ahora Este mismo Y vamos a Scale Complete Y para afuera Eso es Debería dar Como un efecto De ese De Como una especie De De esas gomas Que son con relieve No sé No sé cómo se llaman Exactamente esas gomas Pero bueno Así Y así A ver Vale Ahí está ¿Vale? Ese rollo ¿Veis? Ese rollo como este Pero un poquito más fino ¿Vale? Ese rollito Por debajo Por supuesto Tenemos el otro De aquí Que esto iría Ahora por debajo A ver Vale Eso es más o menos ¿Ok? Y ahora van Las capas de encima ¿No? Los Como El chaleco Antibalas Que tiene por encima ¿No? Lo bueno de esto Es que teniendo ya esto Ahora Podemos subirlo un poquito Y ajustar a donde queremos Más o menos ¿Vale? Vamos a ajustar un poquito Donde queramos Y encima Como está separado del brazo El sobaco No nos estorba Entonces Es increíble Vale Perfecto Así Vale Quiero mover un poco Esta parte de aquí Solo Con lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Quito este ojito ¿Vale? Para el fondo Y voy a hacer un Tipos Mesh Voy a juntar todo Para moverlo un poquito Todo junto ¿Vale? Entonces Enmascaro esta parte de aquí Y ahora por ejemplo Puedo mover un poquito Bueno Esto también voy a quitarlo Porque no me interesa Que se mueva nada esto ¿Vale? Y lo que me interesa Es mover un poco Esta parte central Eso es Ahí está A ver Vale Que no atraviese Hay que tener cuidado De que no atraviese Vale A ver ahí Exacto Ahí está Vamos a dar double Ahí está Eso es Vale Tener cuidado De que no atraviese Porque luego queda Bastante Feo Así como Si atraviesa todo Queda un poquito feillo Y se nota que bueno Una cosa atraviesa otra Esto pasa mucho En los videojuegos Porque bueno Al final las colisiones Se tienen que atravesar Unas cosas con otras En ciertas circunstancias Pero si podemos evitarlo Para un render O lo que sea Es mejor siempre Evitarlo Así Genial Vale Y luego esta parte Adelante Vamos a sacarlo Un poquito más todavía Ahora que podemos mover Toda la vez Vamos a aprovechar Joder No No me hagas esto Tío Un momentito Creo que Nunca uso esto Pero Joder Se me ha olvidado Poner la simetría Siempre te quita la simetría Y se me ha olvidado Poner la simetría Nada Pues vamos a hacerlo otra vez Vamos atrás Que tampoco ha sido Para tanto Siempre se me olvida La simetría En estos casos Siempre 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 Fuera esto Fuera esto Quitamos esto Esto Vale Y Vamos allá Uf uf ¿Qué icono es ese? Luluf ¿Esto icono propio esto? Si no Es que no sé Los iconos también Creo que Cada uno puede poner O sea Si tú estás por ejemplo Suscrito a otro canal Puedes poner Los iconos del otro canal También aquí ¿No? O sea Yo pregunto Yo como no tengo ni idea Pues yo voy preguntando El cmister Muchas gracias por el follow Es mío Si Ya suponía Es que no lo he visto nunca Y digo Es que además Yo no tengo personalizados Sino que tengo los Los simples A ver si meto los personalizados Ya de una vez Tengo unas ganas De meterme un día Completo así A Twitch Para dejarlo todo bien Es que Me dais envidia La gente que tenéis Todo preparadito ahí En Twitch Kyoko You Uno Yeah Un saludito Si Si me suscribo a tu canal Puedo poner tus emotes Por otros canales Que bueno Que bueno Pues eso está genial Eso está muy muy bien Ya decía yo Porque es que yo Cuando me suscribí a unos canales De repente me salían emoticonos Que eran de esos canales Y decía yo Pues no sé si es público Para todo el mundo O no sabía la verdad Como funcionaba Esa parte Está genial Eso para incentivar Así que Que des a conocer otros canales Eso está muy bien Está muy muy bien DV Vengador Un saludito ¿Qué tal estás? Ahí ahí Nachete Y todos ahí Con los iconos Muchas gracias Por el follow De ese vengador DVS Vengador A top Joder Pero ¿Cuántos iconos tienes? Tienes un montón De iconos Y eso va por tier Los tier son como Los meses de suscripción Que llevas O algo así O sea Es que joder Madre mía Es que ando más perdido En esto Me gusta el cerdito Todos son tuyos O sea Tuyos me refiero Hechos por ti O los iconos Los pilláis En algún sitio Vale Hechos por ti ¿Eh? Que bueno Que bueno Te suscribes Y te dan los emotes Joder Pues está genial Además Que me refiero Que si tuviese algo de tiempo Eso siempre favorece A que A que tengas O sea Que la gente se enganche Más a tu canal Y tal Pero joder Es que Tengo cero tiempo Y es que No me pongo A ver si en navidades Coge un día de esos De relax Mientras me pongo Una película Y me hago mis emotes Y pongo las Las alertas Todas las alertas De los raid Y tal Joder Es que si no Me da un poco palo Joder Pues ya se ha hecho Una buena cantidad De emotes Joder El cerdo Es la mascota De mi canal Por eso Tanto cerdo Me gusta Me gusta El cerdo Es majo 20 minutos Un día De verdad Si Si Es que yo Por ejemplo Cuando puse Las alertas De Suscripciones Y tal Que es De lo poco Que tengo puesto En el canal Joder Empecé a investigar Y bueno Es que Twitch La verdad Que yo pasaba Venía de Youtube De hacer directos En Youtube Y no había Apenas cosas Para hacer directos Simplemente era Empezar el directo Y hacer el directo Tampoco Tenía muchas más cosas Y de repente Entré en Twitch Y dije Que es esto O sea Casi me volví loco O sea De todas las cosas Que había Y a veces Pues te acojona un poco De buenas a primeras Ahí acojona un poco Entrar Con tantas cosas nuevas Me mola mucho La verdad Me mola mucho Vale Más o menos Ahí estamos Ahí llevamos Perfecto Sacamos un poquito Esto también Hacia afuera Vale Genial Genial Vale Por ahí Por ahí Andaría Si eso Ya volveré Después a hacer Algún retoque más Pero creo que Andaría por ahí Igual un poquito Más abajo Estos de aquí Un pelín más abajo Así Ahí Más o menos Eh ¿Cuánto tiempo Llevo modelando? Pues Seis años Si no me equivoco Desde el catorce Bueno Dentro de unos meses A ver siete Pero seis añitos Seis añitos Tu trabajo es una pasada Muchas gracias De verdad Me alegro mucho Que te guste Los años se pasan Volando aquí Con Esculpiendo Dibujando Y Y demás cosas Supongo que Te habrá pasado Lo mismo Un poco Vale 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 Más o menos Colocado todo esto Ya sabéis Como he dicho antes Que no voy a Tampoco me voy a volver Loco con la parte de abajo Porque no va a salir En el render ¿Vale? Así que vamos a volver Vamos a volver De nuevo aquí A nuestra Escena principal Y vamos a seguir Con Con los brazos Que tengo que hacer Los dos colchones Estos que tiene La parte interior Vale Y esto también Vamos a bajar un poquito Ahí Para que quede por dentro Vale Y ahora cogemos Nuestro Modelo anterior Por aquí Que está por aquí Este me parece Si este es el modelo anterior ¿Vale? De hecho voy a duplicar En dos También otra vez este Para dejarlo ahí Con un Resguardo uno Yo soy más de dos Pero también hice tres Y me flipa Cuando veo a gente Tanto Joder pues Me pasa lo mismo Con dos de tío Que Me parece un talentazo Cuando veo gente dibujar Me parece increíble O sea Es increíble Me pasa lo mismo Tengo De hecho Tengo mucho terror A dibujar Siempre que me pongo a dibujar Es como que Me da como un terror Un respeto El dibujo Antes me daba más Por ejemplo Lo mismo me pasa Con esto Que me daba terror Empezar a esculpir Porque era como No sé Me parecía como algo Súper súper complejo Y tal Y Poco a poco le quitas el miedo Supongo Pero Me pasa lo mismo Con el dibujo Hombre Aser ¿Qué tal estás tío? Muy buenas He visto tu curro tío Ya vas avanzando Qué bueno eh Te está quedando genial Tío el curro Te está quedando Muy bien tío Me molan esos emoticonos Tengo unas ganas De hacerme emoticonos Te juro eh Es que además Voy a hacer unos emoticonos De una cosa que yo sé Y puede quedar muy guapa Pero tengo que tener tiempo Hay que tener tiempo Para hacer esos Emoticonos Así Perfecto Pues ahora vamos a Uy va Gamer paralítico Muchas gracias Muchas gracias por la suscripción De verdad Muchas gracias Se agradece un montonazo Ahí estamos Retocamos un poquito esto Para que no quede Ay que el sobaco Que el sobaco quede bien Un grande loco Muchas gracias Eh Muchas gracias tío Saca faltan las uves Texturas Bla 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 Va a generar Hardsus Face Bueno Estoy haciendo Realmente estoy haciendo Un poco más rápido De lo que suelo hacer yo En el Hardsus Face Ya veis que la topología No es de Hardsus Face Manual Ni nada de eso Pero bueno Va quedando pañaico Es para que no Tarde 50 años Con cada proyecto Aquí en Twitch Para que Cambiemos de vez en cuando De proyecto y así Porque si no Nos pasamos aquí 200 años con cada proyecto Y no es cuestión Tampoco Joder pues ahora ¿Dónde vas a hacer El render y todo demás? ¿Te vas a meter con Con un real O marmoset? El nuevo marmoset Está genial eh O sea Con el ray tracing Se ve increíble O sea el nuevo marmoset Ahí estamos Más o menos Genial Eh Con mi Con mi Movio Con mi Movio Movio Marmoset Con Ah con mi novio Vale Que estás enamorado De marmoset Ostras no entendí Digo ¿Qué es eso? Movio Y digo Vale vale Si yo marmoset Estoy súper enamorado eh Pero eso si Para renderizar pelo tío Yo tengo un modelo Que está Súper guapo El render en marmoset Tío Y tengo que cambiarlo Todo A esto A un real tío Porque el pelo se ve mil veces mejor Tengo que cambiarlo todo A esto Y me da un por saco Porque ya no tengo todo iluminado Está todo terminado eh Y tengo que moverlo todo A un real tío Joder Me da una pereza Si ya lo está en el 3 Este ya Joder Es que es increíble este Está genial Si si El marmoset es brutal O sea de verdad El marmoset Increíble Increíble Además Lo que más me gusta Es que marmoset Es un programa súper ligero Y que está concentrado Para hacer Lo que hay que hacer Que es renderizar En un real Cada proyecto Te ocupa gigas Porque Es como un motor gráfico Entero Y hay que instalar Todo en un real Que es un Es que Te lleva mucho tiempo Son muchos gigas De instalación Y el marmoset Es nada Un archivo Con un instalador Pequeño Y a mi Es que Me tiene también De enamorado tío El marmoset Me parece perfecto Para esto Si se pudiese Meter el pelo De esto De xgen En directamente En marmoset Vamos Sería brutal El pelo no queda tan bien Es que nunca me he metido Con pelo tío Si bueno El pelo en plano Si eh Es que estoy probando Xgen Para esto Para mejorar un poco El tema de xgen Y tal Y esa es la rabia Tío Que no tiene O sea Para que te Hagas una idea El marmoset No tiene como Una especie de importador Oficial de xgen Por decirlo De alguna forma rápida Entonces El un real si Y te lleva todos Los parámetros De visualización Del 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 De maya Y todo Y claro Imagínate Que guapo Se ve ahí O sea Imagínate Vale Vale Perfecto Pues más o menos Por ahí iría Por ahí iría El brazo El pecho Un poquito Más hacia afuera Ahí estamos Vale Y aquí un poco También Hacia afuera Genial Ahí estamos Muy bien Si me queda Si me queda bien Si hago bien La piel Pruebo con un real Que es el futuro Si 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 O sea Me refiero Un real va a ser muy importante En el futuro Pero Realmente Para enseñar nuestros modelos Como artistas 3D Creo que marmosete Es lo que tenemos que hacer O sea Más que nada Porque Nuestro trabajo Digamos Es hacer el personaje Y luego Por supuesto Para el porfolio Mostrarlo Pero Hay gente Integrando Nuestros personajes Como iluminadores O lo que sea Entonces Tampoco es nuestro trabajo Esa parte de un real Sería como algo secundario Que está muy bien investigar Y saber de eso Pero Es como Buah No sé Que estés en una empresa Más pequeña Evidentemente Que tengas que hacer Tú ese trabajo Pero Me refiero que Si vas a una empresa Grande Tienen como Como ese trabajo Ya Asignado a otra persona ¿No? Vale Vamos a hacer ya Las La parte de arriba De esta De esto Un momentito Aquí está Vale Entonces Voy a duplicar este Voy a duplicar este Y ahora Vamos a sacar Vale Ahí está Así que ahora Vamos a sacar aquí Lo que sería Más o menos así Hacia abajo Esto sería Más o menos así Y esto Más o menos por aquí Y luego por dentro también Sería más o menos Recto Lo que es el bíceps Más o menos O sea Que tampoco tiene mucho misterio Esto Más o menos Lo que es el bíceps Eso es Ahí estamos Ah eso es Cursos online Tenéis los esto No sé cómo se llaman esos Pero exclamación Y para que te sacan links Tenéis mis redes sociales Mi canal de youtube Por ahí Tenéis cursos gratuitos Videotutoriales en youtube Y tal Por si Por si queréis verlo Tenéis abajo Todos esto Todos Todas las exclamaciones Estas Que no sé cómo se llaman Pero bueno Hay un Tiene un nombre A ver Vale 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 Me quedo solo con el brazo Para poder trabajar mejor Ahí está Muy guay Muy guay Aquí estaría más o menos El corte Por aquí Iría por abajo Así Eso es Y eso es Muy bien Ahí está Vale Más o menos El blocking Que luego Hay un montón de cosas Que hacer aquí Pero El blocking Más o menos Sería Este de aquí No pasa nada De esto Que Que atraviesa Porque Después Después Lo Lo vamos a borrar Así que No pasa nada Con eso Así Genial Vale Vale Un poquito más abajo Un puntito más abajo Así Eso es Vale Mejor encajarlo Ahora todo bien Para después Hacer la retopa Un poco Más cómodos Y ahora Y ahora la parte De atrás La parte De adelante Ya está Ahora la parte De atrás Que sería Básicamente Donde está Ahí vale Estás con algo más Aparte de esto En Twitch Si bueno Voy a terminar el Batman Y me voy a meter Con Bueno Tengo comenzado Un Silver Surfer Que empecé en clase Y bueno Sin más Lo quiero terminar Y tal Y También seguiremos Con la Tortuga Ninja Que lo tengo ahí Aparcado Seguiremos Seguiremos también Con un par de proyectos Que tengo Bueno Hay unos cuantos Que quiero terminar Por aquí Por Twitch Y Y algunos nuevos Que quiero Que quiero empezar Entonces Si Durante estos meses Habrá unos cuantos personajes Por aquí Por aquí metidos Así Eso es Ahí está Estoy dando la forma Primero de De la almohadilla Que tiene Del chaleco Este que tiene Y luego ya Lo movemos Y lo dejamos bien Eso es Ahí estamos Muy bien Y ahora que tenemos esto Bueno Lo voy a hacer Enmascarando Mejor Por aquí me tendrás Claro Tío Oye Si me pongo En directos largos Así Si quieres Hacemos ahí Directillo conjunto Lo que sea Mientras Esculpimos O lo que sea Que te vi El otro día En directo Bueno El otro día No sé No sé Cuanto fue Pero te vi Ahí Justo en el directo Y me puse ahí Mientras curraba De fondo Te dejo de fondo Que voy a dar la caña Perfecto Tío Muy bien Vale Si enmascaramos esto Ahora podemos moverlo Sin miedo A que A que Lo otro se mueva Así Genial Genial Vale Y esto tiene que llegar Más o menos Hasta Hasta aquí Más o menos Hasta ahí Cualquier día que abra Y este es avisa Y yo encantado Perfecto tío Perfecto Pues a ver si coincidimos Que te veo por ahí Y te escribo por discord O lo que sea Y charlamos un poquito Mientras Mientras hacemos Si es un directivo corto Igual no Porque total Suele empezar y acabar enseguida Pero si Si voy a estar un ratillo Si si Estamos ahí a gusto Tío Charlando un poco Vale Pues esto es más o menos Así vale Esto sería el blocking De la forma principal Digamos Y ahora Lo que tendremos que hacer Aquí es Un retopo Seguramente Voy a restar un poquito Esto así Así Habrá que hacer Un retopo ahora Para hacer Dejar sus face De esto Vale Más o menos así Genial Esto Esto tiene que ir Más arriba Estoy viendo Que tiene que ir Más arriba Esto Así Eso es Más arriba Y esto Un poquito Más abajo Un pelín Más abajo Así Así Más o menos Genial Vale Vale El render El render sea Más o menos De este cacho Vale Va a ser De ese cacho Así que Sería algo Tal que así Vale Igual un poco más abierto Los brazos Estoy viendo ahora Joder Va a ser una putada Para abrir ahora todo Pero Igual Hay que hacer un poquito Más abierto Los brazos No sé Priakalion ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Vale Ahora por la parte interna Todo esto tiene como Otra tela diferente Vale Así que Habrá que coger de nuevo El brazo anterior Duplicarlo de nuevo Ay no Mierda No Este no Fuera 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 Este no Quiero A ver Esto Duplicamos de nuevo Y la parte interna Esta parte de aquí Vale Hay que hacer una tela Diferente aquí Esto es Y otra tela En la parte De aquí Atrás Carlos Moreno Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Así Y creo que Estaría aquí Vale Esto sería así Por aquí Y lo de atrás Vale A partir de ahí Sí O sea Todo esto Hasta adelante ¿No? Sí Hasta aquí Más o menos Eso es Todo esto sería La parte de atrás Vale Genial Vale Pues ya está Pues repartimos Estos dos cachitos Y listo Este hasta Hasta aquí Hasta ahí Voy a quitar un momentito Este cacho Que no me interesa Eso es Voy a poder esculpir Un poco mejor Y básicamente Queremos este cacho Y este cacho Así Genial Vale Pues voy a hacer aquí La retopo de esto Bueno la retopo Se puede hacer directamente Enmascarar Y un ZRMS Y ya está Así Así Perfecto Eso sería uno Entonces Lo hacemos así Y el otro Tiene que ser esta parte De aquí Así que Enmascaramos todo esto Genial Así Así Vale Y hacemos Esto también Hay que tengo que separar Split Ahora De nuevo hacer esto Cojo esto Vale Y ahora sí que Voy a juntarlos Eso es Y vamos a intentar El ZRMS A ver como queda Vale Bueno Bueno No ha quedado mal No ha quedado impresionante Pero tampoco ha quedado mal Vale Vale Y en esta parte también Hacemos lo mismo Una mascarita Y ahora Así Eso es Para suavizar un poquito Vale Aquí no he hecho La máscara bien Ahí está Vale Y ahora ya con esto Básicamente Luego tengo que hacer Las arrugas Y todo esto Pero bueno Lo que es ahora mismo Hago así Vale Aquí tengo un extraño Me ha hecho Como una cosa extraña Un polígono No sé por qué Me ha hecho esto La verdad Igual lo borro Sí Vamos a borrarlo Para hacerlo bien Esto Entonces Aquí Por ejemplo Se puede hacer Joder Es que Las cosas que se hacen En Maya O Max O lo que sea Súper sencillo Aquí cuestan Una barbaridad Entonces Por ejemplo Voy a hacer Un bridge Claro Aquí necesito un punto más Un vértice más Joder Pero es que Con lo sencillo Que es hacer esto A ver No Es que Lo que quiero hacer Es un cuadrado aquí Ah no Pero me quedaría En triangulación No Claro Claro Es que Tengo que quitar esto Primero Quito esto Qito esto Y ahora sí Ahora sí meto Joder Pero es que Necesito un vértice aquí Joder Tendré que hacer la de Un bridge aquí Partir esto por la mitad Borrar esta cara O si No sin borrar Sin borrar Vale vale Sin borrar Mira fíjate Cojo esto A ver si puedo mover solo esto Ahí eso es Cojo esto Le hago un stitch Es que aunque Hace Difícil Lo fácil eh Pero bueno Y aquí le hago Un bridge Eso es Listo Muy bien Pues Creo que ya está Todo está más o menos bien Bueno aquí Se le podría hacer Esto ya por manía mía Sin más Así Recoger aquí Vale Perfecto Perfecto Vale Vamos a darle un poquito De grosor Genial Y ahora A la pinza que va por encima Vamos a meter un poquito más adentro Todo esto Eso es Y listo Y esto por encima De esto también Genial Vale Vale Ahí andaría más o menos Muy bien Eh Voy a guardar Voy a guardar Porque a ver si Si la vamos a liar aquí Y Y borro todo Vale Time lapse Perfecto No sé si corregir ahora un poco No sé si corregir ahora Es que me da mucha pereza Porque tengo muchas piezas Pero venga Vamos a corregirlo Ya Para quitarnos de encima Vale Tenemos que coger Todas estas piezas de aquí Esta también Estas igual Lo muevo manualmente No Vamos a hacerlo así Vale Y sería básicamente A ver Si Ahí Eso es Vale Ahora hay que recolocar algunas cosas Algunas piezas que no encajan ahora Pero más o menos sería La idea Perfecto Esto habrá que echar un poco más para adelante Todo esto Así Vale El sobaco queda mucho mejor ahora Muchísimo mejor Y Y aquí vamos a meter un poco Esto para adentro Y por supuesto Todo esto hay que llevarlo más 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 hacia el interior Vale Sin que movamos esto tampoco O sea Esto Importante Sin mover el brazo Solamente Esta parte De aquí Eso es Ahí estamos Vale Vale Esto sería para videojuegos o para impresión Pues depende mucho Porque Para videojuegos Sería así Como estoy haciendo Bueno Con los brazos un poco más abiertos Pero sería esto mismo Pero Después llega un momento En el que Puedes como Ir hacia un sitio O hacia otro El comienzo siempre es más o menos igual Pero luego se puede como Elegir camino ¿No? También se puede hacer una cosa intermedia Pero La figura No queda tan bien Y Y se resiente mucho El resultado final ¿No? Pero En este caso Todavía estaría en el punto En el que podría elegir El camino que quisiera Vale Pues más o menos Ahí lo tenemos ¿Vale? Me gusta más así Vamos a ver un poco El cambio Sí Sí Me gusta Sí Como veis Está un poco más rotado El brazo Me gusta un poco más Así que Perfecto No es gran cambio Pero simplemente Con ese toquecillo Me gusta un poquito más Me convence un poco más Genial Entonces Voy a restar todo esto Un momento Porque es que Total Me está estorbando Todo esto A ver Quito todo esto Que me está estorbando Así Fuera Dynamics Para cerrar Perfecto Eso es Perfecto Y ahora tengo Aquí arriba Tengo que mover esta parte Porque también Al mover todo Pues Se me ha descuadrado Esta parte de aquí Eso es Ahí está Más o menos Ahí está ¿Vale? Esta parte del sobaco Vamos a tener que abrirla Sí, claro Es que nos ha quedado Muy estrecho Es que Claro, es que antes Le hemos apretado tanto Que ha quedado muy estrecho Esa parte Luego lo Lo movemos de nuevo ¿Vale? Antes de nada Quiero terminar Esto de aquí Dejarlo bien pulidito Esto de aquí Eso es Vale, genial Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Voy a hacer esto Cuanto antes Vamos a hacer esto Cuanto antes Así lo dejamos hecho Siempre me da un poco pereza Pero bueno Vamos a hacerlo Para quitarnos de encima Toda esta parte del sobaco Que sería básicamente Coger todo esto A ver Lo ocultamos Todo esto Vale Todo esto Ocultamos A ver Así Vale Y ahora Tenemos que abrir Esta parte del sobaco Mucho más Dando de más Ahí Ahí Eso es Eso es Vale Vale Me gusta mucho más Ahora Ahora me gusta Bastante más De gatos Muchas gracias Por el follow ¿Os salen? Ah, sí, sí Sí que sale Sí, vale Que antes hemos hablado De las alertas Y no sabía Si os salían Las alertas De los follows Y suscripciones Ya suponía Porque lo preparé Pero por si caso Vale Genial Yo creo que Por ahora Podemos dejarlo Ahí en ese punto Vale Eso es Y ya vamos a juntarlo Todo Fijaros la diferencia De la espalda Por ejemplo Aquí Vale Fijaros como estaba Muy metido Hacia adentro Aunque luego Eso con la capa No se va a ver Pero bueno Me gusta hacer Todo más o menos bien Genial Genial Vale Vamos a poner el cinturón Que hemos hecho antes Ya que está hecho Pues Vamos a aprovechar Vale Aquí hay Esto ya haremos Más adelante El cinturón El cinturón está ahí Y la capa También por ahí Pero vamos a quitar Por ahora la capa Vale Es que con el cinturón Aunque sea un blocking Ya es otra cosa Sabes Ya Ya se nota Que hay algo ahí Y por lo menos A mi Me parece Como que Que completa Un poco más Entonces Nos vamos A este elemento Lo vamos a duplicar Por si acaso Yo siempre lo duplico Por si acaso Y primero Vamos a hacer La parte de adelante El objeto de adelante Y luego Hacemos el de atrás Aunque esto Igual Sería mejor Hacerlo manualmente Podría ser Es que igual Hacerlo manual Porque es que Pero bueno Vamos a intentarlo así Si no Hacemos manual Vale Perfecto ZRM Ahí Bien bajo Más bajo Más bajo Vale Ahí me gusta más Entonces Unimos estos Con un stitch A ver Que ha pasado aquí Así Este también Así Este ya está Y este ya está Vale Genial Más o menos Tiene que quedar Ahí encima De Del otro modelo Eso es Más o menos Por ahí Un poquito más Para atrás Vale Genial Y un poquito más Para arriba Genial Ya sabéis Cualquier cosa Me podéis preguntar por el chat O decirme lo que queráis Vale Yo estoy aquí Si no Concentrado Vale Entonces ya puedo coger Toda la parte superior O sea La parte La interior Perdón La interior Esta de aquí Así Y lo puedo sacar Hacia afuera Que es un poco La forma Que tiene El chaleco De este Yo lo que no controlo Nada es Zmodeler Supongo que tendrás Algún tutorial En el canal No Si Si que tengo Si Tenéis uno Tengo que subir otro Vale Porque tengo uno Que preparo Uno un poco más avanzado Pero bueno Las herramientas que enseño Ahí también Son las que más uso O sea Me refiero Aunque es un tutorial Básico Las mayores herramientas Son las que enseño Ahí Así que tampoco O sea Aunque me faltan Algunas herramientas Por enseñar Las que uso Pero Lo que explico ahí Es lo que más Más uso yo En el día a día Me refiero vale nada ant gongon es jodido decir el nombre ant gongon así estamos, perfecto vale, más o menos ahí lo veo lo veo bien, ahora tenemos que darle grosor antes que nada vamos a darle grosorcito menos grosor menos todavía vale ahí andaría más o menos vale vale esta curva es muy pronunciada en el modelo entonces vamos a sacar un poquito más para afuera eso es ahí estamos vale luego ya vemos un poco mejor y nos vamos a la parte de atrás ahora a esta de aquí vale, ya hacemos un poco lo mismo para dejar estos dos también ya bloqueados luego ya iremos pieza por pieza haciendo como metiendo detalles pero ahora mismo lo que más me interesa es eso mismo que que tengamos todas las piezas ya bloqueadas vale vale Genial, pues antes duplico Y ahora de nuevo hago esto Así, cojo esto Y venga, a ZRM ser limpio Vale, con esto debería bastar Así Vale, aquí llegaría la esquina, al borde Vale Vale, vamos a hacer aquí un stitch con esto Con esta punta de aquí Eso es Aquí también vamos a hacer Otro stitch Vale, esto está bien Está bien Y aquí tenemos que hacer otro stitch Vale, y este tenemos que bajarlo aquí abajo Dando esa forma Así Genial Bueno, ya va más o menos, ¿no? Va cogiendo forma Bueno, ya va Vamos a hacer otra vale, pues venga lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? cogemos la parte del centro hacemos una máscara aquí y la sacamos hacia afuera eso es ok y más o menos nos quedaría esto de aquí que luego cuando subicemos esto todo quedará mucho mejor ok y le damos grosor a esto también venga, vamos darle un poquito de grosor vale, genial genial ahí está vale queda bien por aquí muy bien vale, todavía vamos a sacar un poquito más hacia afuera esto un poquito más hacia afuera eso es que estaba quedando un poco demasiado apretado todo arriba vale, mejor está mejor está mejor vale y esto vamos a sacar un pelín eso es ahí estamos vale, a mí me gusta retocar todo mucho o sea que si veis que doy muchas vueltas es porque me gusta retocar mucho hasta dejarlo más o menos ahí donde estaría bien entonces vamos a sacar porque luego es más difícil retocar todo esto así que cuanto antes lo hagamos mejor vale perfecto entonces ahora eh vale tengo los dos esto ya lo puedo borrar vale y este es no, este es el fondo ay dios que he borrado el brazo ay no lo había duplicado antes lo he borrado no ay que cagada ay que cagada ah no no lo he borrado está aquí está aquí nada se me ha ido la olla está aquí está aquí bueno que tampoco era una pieza muy importante o sea me refiero que era el brazo que tenía en el fondo pero bueno ya lo había dejado más o menos suavizado donde tenía que ir y me jodía tener que volver a hacerlo vale genial ahí vamos retocando algunas cositas que veis como atraviesan y tal pues vamos a ir retocando todo esto que quede bien bien Gracias. Eso es. Un poquito menos. Me he pasado un poco. Me he pasado un poco. Vale, ahí está. Ahí está. Vale. Bueno, ya vamos poco a poco. Ya vamos poco a poco. Vale, tenemos un poco de cuidado. Que no atraviese nada. Intentar dejar todo lo más liso posible. Eso es. Vale, muy bien. Y vamos a juntar el sovaco ahora. Esta parte del sovaco. Vamos a intentar... Bueno, antes de nada vamos a hacer un... Un ZR Messer, ¿no? Un Dynamics y un ZR Messer. A todo esto. Un Dynamics. Eso es. Vale. A ver el sovaco cómo está quedando. Hay que pegarle un corte. A ver, por aquí. Por ahí más o menos. Un poquito más hacia el interior. Por aquí. Eso es rellenar un poco este... Este trocito de aquí. Un poquito más todavía. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, y ahora rellenamos la otra parte, que es esta de aquí. Que es la del pectoral. Vale, y ahí queda más o menos todo bien. Genial. Aquí tenemos cuidado también, que se está atravesando. Vale, vale. Muy bien. Luego también estoy viendo que esta parte de aquí, que ya sé que es otra pieza, pero he visto ahora en la imagen, es más redondita. O sea, esto está más cerrado. Esto es como más redondito. Vale, es algo un poco más así. Ok. Vale, ya va esto, eh. Ya va. Ha pegado un cambio bastante... Bastante grande. Perfecto. Esto va bien. Vale. Vale, nos falta la parte del chaleco. La parte del chaleco, que se tiene que unir a esta. Entonces, cogemos esto de aquí. Y nos hacemos prácticamente la parte central. Así. Cortamos esto. Hacemos un dynamics. De hecho, un dynamics bastante más bajo. Eso es. Suavizamos todo. Ahí estamos. Vale. Y esto habrá que unirla a los brazos, seguramente. Igual lo unimos a los brazos. Bueno, podemos dejar la parte también, eh. Sí, ¿por qué no? ¿Para qué vamos a unir a los brazos? Sí, vamos a dejarla aparte. Simplemente tapando aquí algunas cosas. A ver. Eso es. Vale, que guarde esto. Vale, me voy a quitar un momentito el cinturón. Eso es. Y rellenamos todo. Como si fuera el cuerpo que está por dentro. Sí, me ha pedido Walde, sí. ¿Tú también, o qué? Sí, sí. Ayer me encontré con un Walde por aquí. ¿Y ahora otro? Madre mía. Fíjate que nunca me encontré... Bueno, sí. Una vez o dos en mi vida me he encontrado con Walde, pero... Y ahora me he encontrado con dos en dos días. Hanzox. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Genial. Vamos a hacer la parte de atrás ahora. Esta parte de Atrax. Ah, Atrax no. Madre mía. Esta parte de Atrax. Vamos a rellenar todo esto. Sergio, ¿tú conoces alguna forma de enviar su tutu a un real o así? Exportando, pero no sé si enviar directamente no lo sé. Seguramente igual con un real 5 harán, porque se centraron mucho en eso de que de Atrax puedes llevar a un real y tal y seguramente pondrán. Pero por ahora no... No me quiere sonar, ¿no? Así como... Te refieres a una cosa como GoZ, ¿no? Algo así. Pero no me suena, ¿no? Fíjate, digo, eh. Seguramente con un real 5 lo harán. No me suena, no me suena, no me suena, no me suena. No me suena, no me suena. vale, ahí estamos perfecto vale, 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 vale bueno, bueno, ya esto va avanzando esto me gusta, hago un consejo para practicar con la tablet, no esto es algo que yo también cuando empecé, quise buscar pero realmente no hay ningún consejo más que te acostumbres ya sé que es un poco así, pero al principio la tablet es como dura no se te hace no sincronizas como tus ojos con la tablet y tal y se te hace raro, pero después de unas horas, ya lo coges y es como normal, o sea me refiero que es al final hacerte la tableta, no hay ningún secreto yo también al principio cuando empecé estaba buscando lo mismo, alguien que me dijese como acostumbrarme pero no hay no hay mucho secreto, la verdad sí, 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 eso es echarle horas y verás que de repente te das cuenta que ya estás manejando la tablet como si fuera un ratón, ¿no? que no tienes que pensar en usar la tablet por dónde vas haciendo trazos ni nada de eso, ¿no? entonces echarle simplemente horas eso es no hay mucho más yo también al principio era como un desastre no sabía dónde apuntaba era muy raro todo no sé, era muy raro y luego ya cuando te haces pues es casi natural, ¿no? eso también la gente que usa tablet con pantalla se hace mucho más rápido que la gente que usa sin pantalla es mucho más fácil de usar con pantalla pero bueno si te haces antes sin pantalla evidentemente ya tienes controlado como los dos tipos de tabletas, ¿no? en cambio si estás con el de pantalla si algún día te toca hacer sin pantalla se te va a hacer extraño se te va a hacer extraño vale entonces vamos a hacer aquí por ejemplo un crisis a esto así genial y otro a esto vale, genial como veis aquí ya dejamos la superficie más o menos dura es una preview no es todavía la final pero ya se ve un poquito mejor esta superficie y aquí vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? que es a ver si puedo no voy a poder bueno luego así ya está de momento voy con una huión Q11H no Q11K no, supongo que la subión va muy bien o sea yo estoy con una sin pantalla también, ¿eh? y eso que tengo una de 22 pulgadas con pantalla pero estoy con la de sin pantalla cuando vea es necesario pegarle el salto para el monte no creo que no, para 3D no hace falta, ¿eh? no os volváis locos porque no no hace falta con pantalla para 3D la pantalla es más para dibujo sí, eso es eso es para dibujo que es mucho más preciso requiere más de pantalla también se puede hacer sin pantalla de hecho yo también dibujo sin pantalla pero no soy profesional del dibujo yo hago como a nivel amateur y y eso es mucho más necesario la pantalla para dibujo no me da necesidad de cambiar a una cosa con pantalla no, ya digo yo tampoco, ¿eh? de hecho que ya tengo la tableta con pantalla y estoy con la normal me es más cómodo para trabajar en 3D ok y de momento voy a aprender que llevo poquito en este mundo tú tranquilo tú tira o sea, me refiero puedes tirar tranquilamente muchos años con esa pantalla o sea, sin pantalla o sea, ni te preocupes nunca penséis que por comprar una tableta mejor o así vais a conseguir mejores resultados o cosas similares ¿no? que mucha gente pues eso se piensa eso ¿no? y la verdad que no es verdad eso ¿no? ¿vale? ¿vale? y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad Ok. Genial. Bueno, es un poquito. Aquí tiene una especie de arrugas. Estoy viendo. Vale, alrededor tiene como una especie... Vale, ya estoy viendo. Eso lo haremos un poquito más tarde. Lo haremos un poquito más tarde. Voy por ahora el blocking. Pues ahí va. Vale. Esto también va bien. Vale, y a esto le vamos a hacer la profundidad. Vamos a dar un... Un poquito de relieve. Eso es. Eso es. Eso es. Y ya está. Muy bien, y por último vamos a suavizar esto, para dejar el brazo más o menos bloqueado ya. Primero con esto, y ahora a cada uno de estos, dándole un crease. Ahí estamos, y también a esto de aquí, que con el crease normal y con una tolerancia de 60 igual, yo creo que saldrá bien. Sí, genial, vale. Genial, genial. Pues ya vamos adelantando poco a poco esto todo. Vamos adelantando poco a poco esto todo. Ya hemos hecho toda esta parte, hemos recolocado toda esta parte. La espalda también está bastante bien. En cuanto a piezas me refiero. Si ponemos el cinturón ahora, ya hace un efecto bastante mejor. A ver, vamos a torcer un poquito el cinturón. Eso es, ahí está. Ahí estamos. Vale, genial. Muy bien. Más cositas. Igual vamos un poco a bloquear, porque me parece que es lo que nos falta. Porque aquí tenemos la capa, ¿vale? Ahí tenemos la capa. Vale, todo esto funciona bastante bien. Sí, vamos a encajar un poco mejor la cabeza, que dejamos como el blocking desde el principio. Pero lo teníamos muy sin encajar. Entonces vamos a encajar un poco la cabeza. Que está por aquí. Ahí. Vale. Entonces, y los ojos también tengo que poner. Vale, entonces. Lo que voy a hacer es, igual juntar todo. Sí. Voy a juntarlo todo. Esto, esto y esto. Sí, vamos a juntarlo todo. Vale, y así podemos moverlo todo de golpe y podemos ajustar más o menos donde queramos. Vale, estoy viendo un poquito aquí más, más ancho la barbilla. Vale, la boca más, más finita. Vale, genial. Vale. Estoy fijándome un poquito a ver cómo, cómo está todo, todo hecho. A ver. Un poquito más abajo. Vale, tiene muy marcada esta, esta curva de aquí, tiene muy marcada, muy pronunciada. Vale. Ok. Y para los ojos un poco igual. Vamos a bajar todo esto un poco. Enmascaramos los párpados. Espera, igual. Vamos a bajar todo esto. 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 Vale Estoy intentando Darle toda la forma que veo por aquí En el... Como tiene la cabeza Este Batman Vale, este tío Un poco más abierto Así, un poquito más abierto Así, un poco más abierto Bueno, se puede ver la imagen de referencia que tienes Tengo... Puse uno Pones Arkham Knight Arkham Origins En Google Y la que está ahí O sea, la cara que veis ahí O sea, la primera Bueno, la primera O de las primeras que en Google Mismo sale Por cierto, buen curro Muchas gracias, Pyros Vale, vamos a darle un poquito más La forma que tiene La cabeza de este Batman Tendré que coger fotos de Bruce Wayne También del... Del Bruce Wayne de... De Arkham Para hacerle un poquito La forma de la cabeza La nariz me importa Más bien poco Porque ya sabéis que Bueno, va con el casco y tal Tendré a tomar Tak El caso de esto Cierta La Para tirar Tendré 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 vale, por algo por algo había dejado esto por algo había dejado la night más pequeña porque me atraviesa me atraviesa el casco ahí está, más o menos vale, genial, ahí vemos va bastante bien quitando aquí esta parte que claramente tiene que ir un poco más adelante ahí está tendría que ir por ahí ok 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 así estamos perfecto bueno, ya va ya va poco a poco vamos consiguiendo voy a guardar vamos a guardar eh, parece Darth Vader sin el casco Darth Vader, a ver no lo sé no lo sé cuando está viejo, no cuando está viejo tiene una cara un poco distinta hombre, si te refieres igual con el cuello y tal, así de esa forma no, parece más Robocop sabes que Robocop tiene como la cara aquí cortada sabes, como la piel parece más ese ese rollo un poquito pero bueno tenemos que ajustar un poquito sobre todo tenemos que hacer la retopología al casco para que quede limpito y tal pero bueno hemos hecho bastantes piezas hoy eh hemos hecho bastantes piezas hoy y esto cuando empecemos a a rematar todo eh irá bastante mejor el cuello estoy fijándome que el cuello es bastante más fino si, si es bastante más fino vamos a hacerle un un tipose si, le he hecho el cuello muy muy grueso a ver vamos a hacerle así así quitamos todo esto ¿qué es esto? ¿hay cuatro polígonos ahí sueltos? ¡ah! el nanomage vale, vale, vale ya, ya ahora caigo vamos a hacerle así ¡ah! vale vale yo creo que está un poco mejor a ver, vamos a echar un vistazo no es mucho pero el cuello ya es un poco más fino es un poquito más fino el cuello a ver a ver igual sí, igual sí igual sí, vamos a dejarlo así eso es lo separamos de nuevo bueno, aquí y un poquito más joder, es que es es un puntillo un puntillo más ahí estamos a ver ahora desde el principio sí, un puntito más yo creo que está un poco mejor sí sí, descarga un poco más hacia abajo sí, sí, sí sí, descarga un poquito más hacia abajo vale vale, y un poquito más arriba la boca estoy mirando ahora vale, primero tenemos que separar antes que nada eh, que habéis puesto por aquí eh, Ibai ¿qué tal estás? ¿qué tal? una pregunta si piensas ponerle a tipos ¿por qué lo hiciste con los brazos caído normal? ¿no es más difícil así? no no voy a hacer tipos no va a ser como para un render o sea que voy a hacer el personaje y le voy a hacer un render y ya está no no va a ser ni para figuras bueno sí, lo imprimiré para mí o sea, personalmente lo imprimiré así como un un busto de Batman pero no es ni una figura ni es una un personaje de videojuegos ni nada de eso hace el hoyo de la barbilla eh es que yo estoy viendo una imagen aquí lo que pasa que es bastante mala, eh pero no tiene hoyo de la barbilla, eh tiene un poquito un poquito la forma tiene pero no tiene no tiene hoyo como tal, eh donde estoy viendo yo, eh donde estoy viendo yo no, no tiene pero le da rollazo sí, pero la cuestión es un poco que se parezca tampoco me va a volver loco que se parezca pero, pero que se parezca un poquito un poquito sí que tiene, eh pero no, no tiene como Henry Cabellero o sea, como, como dice no, no, no tiene no, no tiene no, no tiene como es que tiene como la la tiene como el mentón gigante o sea, es que estoy mirándolo y tiene como el mentón gigantísimo el tío o sea, si la boca tiene bastante bastante hacia arriba y la nariz supongo que bueno, la nariz la forma que tiene no, no es la que tiene pero bueno es que la nariz no se va a ver sería más ancha pero es que ya sabéis que bueno por, por el tema del, del esto no, no puedo hacerlo más ancho no, no puedo hacerlo Vale. Vale, de costado aquí veo un poquito, estoy mirando una imagen, que esto tiene un poquito más hacia arriba. Más así, y cae un poco más hacia abajo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal, Sergio? Lleva tiempo sin clasificar un directo. Se ve demasiado pro, pero eso no es nada nuevo. Diego, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Nada, pues aquí seguimos con el Batman. Aquí, a ver si hacemos más directos de aquí adelante, que este mes ha sido, bueno, hemos hecho, no sé si cuatro directos únicamente, o no sé cuánto... Cuatro, sí, han sido poquitos este mes, pero, pero bueno, a ver si podemos hacer más de aquí adelante. La boca hacia arriba igual es por la expresión. Es que tengo varias expresiones yo aquí en fotos y hay algunas que por la expresión un poco de cara a la leche tiene así como más alargado, tiene un poquito más como así hacia arriba, otros un poquito más hacia abajo. Tengo que pillar alguna foto así buena para buscar la boca y referenciarme de la de la boca bien, porque tiene varias fotos distintas y va a ser si no complicado de de coger una buena referencia. Vale, es volver a jugar al juego. Eso es, eso es. Y estoy jugando ahora en Arkham City, tío. De nuevo. Me voy pasando la saga una y otra vez. Soy inviciado a los Arkham. Tiene como el labio superior un poco fino y el... o sea, el superior un poco más fino que el inferior. Pero bueno, tengo que verlo esto en una imagen un poco mejor. A ver si... Es que hay fotos que están vistas desde arriba y son... Engañan bastante. A ver si este tiene un labio súper grande. No sé... No sé cómo hacerle al final. Es que hay... Joder, este parece Carmen de Maydena, tío. Esta foto, madre mía. Ostras, es que en esta foto tiene el labio súper grande, chaval. Pero no se... No os imaginéis el tamaño del labio. Ostras, es que es muy diferente en esta foto. Tiene el labio superior ahí como... Da un besito. Tiene como un muy... Pero grandísimo, chaval, eh. O sea... No estoy exagerando, eh. O sea, os juro que no estoy exagerando. Tiene enorme. Pero supongo que cuando está jugando, pues... Cambiará de expresión o lo que sea. Y eso hará que... Que se vea distinto, ¿no? El personaje. Pero tiene como... Como un poco así, eh. O sea... Es bastante exagerado, eh. Juega de cyberpunk. Que te hago spoiler. He jugado un poquito, he jugado un poquito. Ya tengo... Me está pareciendo brutal. O sea, el... Es increíble, eh. El maldito juego, tío. No sé si pasaste el enlace de un vídeo de Batman que me pasaron ayer. Ah, hombre, sí. Si puedo ayudar un poco, pues... Pues guay. Ok. No sé si. Gracias. Vale, más o menos mirado ahí en esa referencia, pues más o menos sería algo así, que luego ya terminaríamos esto bien. Es que me parece muy grande en esa foto, me parece extremadamente grande el labio. Vale, bueno, 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 pues hemos adelantado un montón de cosas aquí hoy, eh. O sea, hemos adelantado un montón de cositas, súper interesante, ¿vale? Súper interesante. Yo creo que en la siguiente nos meteremos a fondo con el casco. A ver, eh... Solo decirte que era un Batman sexy que perseguía a un ladrón. A ver, a ver. Vamos a echar un vistazo al Batman sexy. A ver qué... Vídeo no disponible. No me deja. Le han denunciado al Batman sexy. ¡Ay, Dios! Pues seguramente en la siguiente haremos... Nos meteremos a hacer bien el casco y la cara con retopo y todas esas cosas para que quede bien limpito y podamos seguir con el labio un poco mejor y todas esas cosas, ¿vale? Haremos en la siguiente y empezaremos a detallar todo, eh. Y ya vamos a empezar a detallar un poquito todo porque el blocking ya lo tenemos más o menos. Y ya vamos. ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias. Vale Eh, perdona, no era el enlace A ver, vamos a Vamos a echar un vistazo al enlace Hostia, ese, ese Madre mía Ese, ese voy a cero, sí Ese es Carmen de Mairena un poco, eh Bueno, un poco no, bastante Ay, Dios Madre mía Con ese Batman cualquiera se escapa de Gotham Chaval, madre mía Yo me escaparía a propósito Perfecto Muy bien, muy bien Pues oye, contento me ha ido aquí que he hecho Lo de brazo y todas las cosas Hemos colocado de nuevo el torso Ah, hemos hecho unas cuantas cosillas, eh, aquí Unas cuantas cosillas Muy bien Muy bien, pues Pues oye, vamos a dejarlo aquí Vale, que ya Vamos poco a poco avanzando con todo esto Aunque espera un momentito, espera un momentito Vamos a cerrar un poco más Este ojo Vamos a cerrar un poquito más este ojo Vamos a cerrar un poquito más este ojo Ok Muy bien, pues nada Así, así se queda por hoy, vale Ya hemos terminado lo de hoy por lo menos Y nada, espero que hayas estado a gusto por aquí en el directo Eh, otro día a ver si podemos volver cuanto antes Y seguimos con esto Empezamos a detallar todo Empezamos a meter algunas piezas ahí secundarias Cuando empezamos a meter esas piecitas pequeñas y tal Empieza a quedar guapo la cosa Y nada Pues muchas gracias por estar por aquí, vale Así que nada, un saludito a todos que estáis por aquí Un saludito Y adiós Gracias por ver el video